El día de ayer tuvimos el esperado lanzamiento del iPhone 13, por fin llegó, ya tenemos confirmado el iPhone 13 y el iPhone 13 Pro Compartí en mi video de resumen que si no lo han visto se los dejo por aquí abajo en la descripción Todos los detalles del evento y un par de cositas que no mencionó Apple Pero de ayer a hoy han salido muchos secretos del iPhone, cosas que no mencionó Apple Que como quiera es importante que las consideren en caso que quieran comprar uno de estos nuevos teléfonos Investigando artículos nuevos y metiéndome a las especificaciones del iPhone 13 y el iPhone 13 Pro Encontré 10 cosas que Apple no te dijo, entonces aquí están 10 secretos del iPhone 13 Y primero que nada es importante notar que desafortunadamente otra vez no van a caber las fundas de iPhones anteriores En esta nueva generación de iPhone 13 Como dije en el video del resumen, técnicamente en papel el iPhone es un porcentaje de milímetro más grueso Y aparte el módulo de la cámara es mucho más grande Entonces fundas anteriores no le va a quedar bien el módulo de la cámara Especialmente en el iPhone 13 Pro cambió mucho de tamaño el módulo de la cámara En el iPhone 13 a comparación del iPhone 12 también cambió la figura Más que nada antes estaba un poquito más vertical y ahorita está un poquito más horizontal De hecho tenemos esta imagen aquí divertida viendo todos los módulos de cámaras en los últimos iPhones Y se ve claramente que los del 13 están más grandes que los del 12 Que a mí ya se me hacían grandes Pero aquí la noticia es importante es no van a funcionar las fundas Si tienes una funda del iPhone 11 o del iPhone 12 no le va a quedar al iPhone 13 Después una noticia que se descubrió sobre el iPhone 13 Y esto le puede agradar a muchas personas Es que es el primer iPhone que tiene soporte para dos eSIM Entonces tiene dual eSIM, el SIM electrónico En versiones anteriores desde el iPhone 11 tenemos la habilidad de poder tener dos SIMs Pero esta es la primera vez que podemos tener dos SIMs electrónicos Entonces ya no tienes que tener el SIM Ahora puedes activar simplemente dos líneas en tu iPhone sin meterle ningún chip Puedes tener un número de teléfono personal y un número de teléfono del trabajo Y contratarlos completamente electrónicamente Y ya no tener que volver a ver un SIM en tu vida Claro que aquí depende de cada quien Hay gente que le gusta tener el SIM porque cambia mucho de teléfonos u otras cosas Pero es una adición buena que no mencionó Apple en el evento Otra cosa buena que no mencionaron es que rediseñaron el paquete de toda la línea de iPhone 13 Para ahora incluir cero plástico Incluyendo el plástico de afuera Entonces no sé cómo le va a hacer Apple en este caso Pero de alguna manera tienen que sellar las cajas Se ve aquí en el anuncio en la página oficial de Apple Su compromiso para ya no utilizar plástico Y ahorrarse toneladas y toneladas y toneladas de plástico Esto es bueno para el medio ambiente A mí me entra la duda de cómo lo van a sellar Puede que tenga una especie de calcomanía De esas que jalas y se arranca Pero ya no van a venir los iPhones con plástico También me pongo a pensar en por ejemplo polvo Cuando los están transportando desde China hasta México O donde lo pidas Todo ese proceso cómo le van a hacer para que no se llene de polvo la caja Si es que ya no tiene un empaque de plástico por afuera Va a estar bien interesante ver la caja este año con el iPhone 13 Pero bien por Apple por ayudar al planeta y utilizar menos plástico Lo que no está tan bien que estaba así en letras chiquitas A mero abajo durante la presentación Es que hay ciertos modos de la nueva videocámara Que tienen limitaciones tanto en el iPhone 13 como en el iPhone 13 Pro Una de las limitaciones la entiendo y la otra no tiene sentido Primero que nada ese nuevo modo de Cinematic Mode Donde tú puedes cambiar el enfoque después de grabar el video Hacerlo de atrás más borroso como si fuera una fotografía portrait Pero en video y cambiar el focus más gradualmente Y tener una mejor toma Este Cinematic Mode solamente funciona en 1080p No tiene la capacidad de grabar 4K Y esto está un poquito decepcionante Porque es el modo cinematográfico Y no graba en 4K Ya sé que para la mayoría de las personas 1080p es suficiente Pero yo estoy acostumbrado a grabar todos mis videos en 4K Entonces me decepcioné Al ver que esta función que me gustó tanto en la presentación No tiene capacidades de 4K Esto puede ser una limitación del procesador Toda la información que tiene que hacer para hacer todo el fondo borroso en 4K Es el doble de información Igual y simplemente no le daba la matemática al procesador O a la pantalla O no sé Existe esta limitación y tenemos que vivir con ella por ahorita Pero como dije Igual y tiene sentido porque debe ser una limitación física, técnica Lo que no entiendo es ProRes El iPhone 13 Pro y 13 Pro Max Tiene capacidad de grabar video ProRes Un estilo de RAW que te permite más información Y más calidad en los videos Pero si quieres grabar en 4K Necesitas un iPhone superior a 128 GB Entonces si tú compras el iPhone 13 Pro de entrada De 128 GB No vas a poder grabar ProRes a 4K Puede que lo hizo Apple Porque no hay tanto espacio para los archivos Que son muy grandes Pero no tiene sentido Porque existen los otros modelos con exactamente el mismo procesador Y si la mayoría de la gente que va a utilizar ProRes Es gente que está metida en cine y ese tipo de cosas Y típicamente estas personas compran capacidades más grandes Para almacenar sus archivos Y puede que no sea problema Pero como quieres de esas cosas Que por qué se los das a unos iPhones Y a otros iPhones No Nada más tengan cuidado Si quieren utilizar el ProRes Que es solamente para profesionales Que saben hacer corrección de color y otras cosas Pero si van a usar ese modo No compren el de 128 GB Al menos compren el de 256 GB iPhone 13 Pro Y hablando del procesador y especificaciones Hay un par de cosas que Apple no mencionó Primero que nada El iPhone 13 y el iPhone 13 Pro Los dos tienen el procesador A15 Pero en la versión Pro Hay un núcleo más de GPU Entonces en cuanto a gráficos Es más poderoso el Pro Yo creo que esto es por la pantalla de 120 Hz Y yo creo que también es para hacer ese tipo de video ProRes Que es exclusivo del Pro Pero para que estén enterados Hay un núcleo más de GPU en el Pro Que en el iPhone 13 normal En cuanto a CPU están exactamente igual La otra cosa es el RAM Que yo soy de la idea de que no importa mucho el RAM Por eso Apple no lo menciona Ni no lo presume Y a veces cuando lo suben Ni siquiera dicen que subió el RAM Apple simplemente nunca menciona el RAM Pero a la gente le interesa como quiera El RAM se queda exactamente igual Que el año pasado con la serie 12 El iPhone 13 mini y iPhone 13 normal Van a tener 4 GB de RAM Y las versiones Pro van a tener 6 GB de RAM Yo utilicé un 12 mucho tiempo Un 12 mini también Y estuve mucho tiempo con el 12 Pro Max Y nunca sentí que me hizo falta el RAM Entonces no creo que sea problema Tampoco mejoraron que hay unas ligeras mejoras en 5G Con un par de frecuencias nuevas Y habilitadas para más países Y un chorro de otras cosas Creo que mencionaron más de 60 países Pero eso involucra tipos de frecuencias Que son exclusivas de otros países Entonces es un poquito más capaz El chip El modem de 5G Pero desafortunadamente Millimeter Wave El sub 6 GHz Que es el 5G Super poderoso y super rápido Eso todavía es exclusivo de Estados Unidos Entonces aunque este teléfono El iPhone 13 está mejor preparado para 5G Que el iPhone 12 O sea que lo puedan aceptar más países Y mundialmente Todavía no tiene En otros países más que Estados Unidos La antenita esa que tiene por un lado Para que entre la señal De millimeter wave Como quiera no tenemos Antenas de millimeter wave En otros países Ni siquiera tenemos antenas de 5G normal En México Pero es una distinción Que quería mencionar Y después se encontró algo Un poco excepcionante Sobre el notch O el espacio del notch Con el porcentaje de batería No sé si se acuerdan Pero cuando Apple introdujo El iPhone 10 Dejaron de poner El porcentaje de batería En la barra de status A menos arriba del iPhone Porque ya no cabía Por el notch Ahora esta es la primera vez Que tenemos un notch más pequeño En el iPhone 13 Y Apple no decidió regresar Otra vez al porcentaje Entonces no existe Gente lo estaba esperando Hay gente que ya ni se acuerda Que antes siempre ponía El porcentaje de batería Ahora la tienes que rastrear hacia abajo Entrar al centro de control Y ahí puedes ver tu batería exacta Por ahorita A pesar de que se redució el notch No tenemos el porcentaje Estos son unos renders De cómo se pudiera ver Si Apple agrega el porcentaje Otra vez a la barra de status Pero no sé A gente le importa A gente no Me encantaría saber sus opiniones Y otra cosa que cambió este año Es que ahora tienes la habilidad Al menos en Estados Unidos De poder hacer la pre-pre-venta Del iPhone 13 Entonces si tú entras a comprar Un iPhone 13 Ahorita Tienes la opción De seleccionar tu color Y tu configuración Y dejarlo todo listo En la bolsa Para cuando se prenda La pre-venta A las 2 o 5 de la mañana Depende de donde estés Vas a poder simplemente Darle check out rápido Es algo que ya podías hacer antes Pero ahora Apple lo está haciendo Por ti Y está diciéndole a los usuarios Hey Si quieres pre-reservar Tu reserva Lo puedes hacer ahora Con el iPhone 13 Esa es la primera vez Que vemos a Apple hacer esto Yo creo que es para crear Algo de hype también Alrededor del lanzamiento Y por si no vieron Mi video del resumen También es bien interesante Ver que el notch Está un poquito más grueso En lo vertical Si se redujo mucho Por los lados Pero creció como una fracción De milímetro Hacia arriba Que está bien interesante Y el último secreto Del iPhone 13 Es que no tiene Wi-Fi 6E La siguiente generación De Wi-Fi Que había muchos rumores Se esperaba Y hasta se vio En varios documentos Que venía Wi-Fi 6E Todavía es esas cosas Que al igual que 5G La mayoría de las casas No tienen enrutadores Ni siquiera Wi-Fi 6 Entonces Wi-Fi 6E Que es la versión mejorada No lo tiene el iPhone 13 Se encontró en los documentos Y a mí la verdad No me molesta Wi-Fi 6E Es más que suficiente Pero después de todo eso Ya que tienen Todos los detallitos Y secretos Del iPhone 13 ¿Tienen pensado Comprarlo o no? ¿Se van a esperar un año? Déjenme un comentario Me encantaría saber También pudiera hacer Un video Un análisis Sobre cuáles más Valen la pena Si les interesa ese video Lo puedo hacer abajo Si comprar el 13 Pro Max O comprar el 13 Pro Para ahorrarte algo de dinero Si tienen las mismas funciones O qué tanto cambian Las cámaras Por ejemplo O actualizar Si tienes un iPhone 12 Vale la pena O si tienes un 11 Yo creo que estaría bueno Hacer una guía de compra Antes de que salga la preventa De los iPhones Si les interesa ese video También déjenme un comentario abajo Pero por ahorita Es todo Yo estoy emocionado Con esta nueva generación De iPhones Por supuesto que voy a estar Haciendo unboxings Comparativas Reseñas Y todo el contenido Con los más detalles Y más calidad posible Para que no se los pierdan Suscríbanse al canal Prendan la campanita De notificaciones Y que YouTube Les está avisando Cuando suba estos videos También si me quieres apoyar Ayuda mucho Un like Con el algoritmo de YouTube Yo soy Adrián Santos Muchísimas gracias Por quedarte hasta el final del video Espero sigas teniendo Un excelente día Y nos vemos En el próximo episodio Peace Un saludo Un saludo U Juan Un saludo Un saludo ¡Suscríbete!